Muchachos, muchachos, buenas tardes, buenas tardes Me llegaron unos paquetes Que desde la otra vez quería ordenar esto, pues nomás me hacían la loca y no ordenaba nada Vamos a ver, vamos a ver, déjame dejar esta aquí abierta un rato Ahorita voy a ir por las niñas como quiera, en unos 15, 10 minutos A ver, ven aquí estábamos mi viejo y yo hace rato desayunando Y tengo mis galletas, mi viejo se estaba comiendo un pan Ahí está el chaparro, míralo Entonces tengo que limpiar aquí también, poquito, pero tengo que limpiar Bueno, encargué unos desodorantes Entonces, estos que vienen en paquete de dos Y encargué esta, muchachos Esta, es para quitar las pelusas de la ropa Esta, creo que esta es de mi viejo Ay, déjame ver Una vez que ordenó Ok Ya se se, esto se midió Entonces, les digo Desde la otra vez quería ordenar esta maquinita Pero nomás me hacía la loca, me hacía la loca A ver, vamos a ver qué tal Es para quitar la pelusa de la ropa, muchachos Vine con el cargador Se puede usar con, con pilas Pero también se puede recargar Entonces Sí Las, las otras, muchachos Había visto yo otras que nada más era pura pila Pero yo quería uno que se recargara Porque quiero Si vieran este suéter, está bien lleno de pelusa A ver Hagamos la prueba A ver si está esta cosa cargada A ver Uy, si está cargada Ándale Mira A ver Me imagino que tienes que estar aquí como un ratito Tallándole A ver A ver A ver Está más notorio De acá De aquí del De la dulce No, pues sí Vean aquí ya como quedó Y vean acá Arriba Aquí no le he dado Aquí ya le di Vale Y bueno Sí sirve Vean aquí como está la La pelusita Aquí como le abro Le pico aquí Vean Las voy a dejar Dejen Las dejo caer aquí Donde Para que la puedan ver Vean Toda la pelusita Bueno Ya se la pones Y ya Pues la sigues usando Bueno Pues aquí sirve muchachos Sí me gustó Sí me gustó Esto Les voy a dejar El link De esta En la descripción Por si la quieren Conseguir Se la voy a dejar En la descripción Muchachos ¿Ven? Me cojo En la manga Bueno Ya al rato Con más calma Muchachos Ya Al ratito Con más calma Este Ese es el cargador Ok Y esta Para limpiarle Que fácil Con esta Maquinita ¿Ven? Y luego Ha estado Lloviendo Muchachos Ayer Ayer Y antier Estuvo llueve Que llueve Con la puerta A ver Chaparro Sí les digo Estuvo Lloviendo Tengo que poner A cargar Esa Esa Maquinita Voy a llevar Estos al baño Aquí tengo Tengo un Desodorante La última vez Que los compré Fue Era un paquete De tres Pero esta vez Este El más grande Creo que eran Como seis Y luego este De dos Entonces Voy a llevar Estos Nada más Al baño Nada más Para Seguir Teniendo Como tres Ahí en el baño Que aquí es donde Vienen las niñas En la mañana Aquí es donde Vienen las Las niñas En la mañana Y se Preparan Para la escuela Entonces Sí muchachos No está Tan tirada La casa Pero sí La tengo Que Darle una Limpiada Y este Pero antes Déjenme poner Era cargar La 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 Pistolita La Pistolita La maquinita Y como Ha estado Lloviendo Muchachos Se pone Como húmedo No mucho Pero así Un poquito Levecito Levecito Y el piso Empieza a agarrar Como Pues sí Pues como Humedad Y siento Como que se Pega más La La Mugre Entonces La quería Trapear Desde ayer Ven aquí La cargué Aquí Ahí donde Tengo Todos mis Cables Ese es Mi café Que me Estaba Tomando Ahorita Y ya Está Frío Pues Ya Está Frío Pero Lo voy A dejar Aquí Por si Me lo Caliento Al ratito Y Ahí Sobró Chorizo Que hice Ayer Yo creo Que eso Es lo que Vamos a Comer Ahorita Las Niñas Y yo Unas Unas Quesadillas De chorizo Para no Batallarle Para no Batallar Muchachos Pero Pero Si me Toca Hacer De Comer Para Mañana Viernes Si Dios Nos da Licencia Y para El Sábado Porque Si Para no Andar Ya saben No quiero Andar En las Carreras Esos Días Y luego Que Creen Me Me Preguntaron Que si Quería Trabajar Que si Podía Trabajar El Jueves De la Siguiente Semana Y les Dije Que Si Entonces Necesito Poner Todo En Orden Necesito Poner Todo En Orden Y Irme Este Y Necesito Irme Preparando Para La Semana Muchachos Este No Se Que Vaya Hacer Hoy Por Seguro Tengo Que Hacer Un Un Guisado A Fuerzas Y Abundante Para Que Para Que Sobre Para Hasta El Sábado Pues Para Que Rinda Hasta El Sábado Porque Ya Sé Que Hoy Que Llegué Mi Viejo Va A Querer Comer En La Noche Que Llegué Bueno Como A las 6 Y Si Entonces Tengo Que Hacer Algo Medio Abundante Muchachos Les Digo Que Había Estado Lloviendo Ayer Y En Y Como Que Sale El Sol Se Mete ¿Ven? Sale Y Se Como Que Ya Se Está Limpiando El Cielo Ya Se Están Y Las Nubes Grises Ya Se Está Limpiando Muchachos Se Está Limpiando El Cielo Ven Como Se Ve Luego En El Ahorita Que Ya Los Árboles Están Poniendo Verdes Luego Más Adelantito Aquí Como Que Casi Se Cierra Aquí La La Entrada Y Se Mira Padre Vean Muchachos Esa Nubesota Negra Nada Más Que Está Aquí Arriba En La Cámara No Se Ve Tan Negra Para Acá En Persona Y Para Acá Ya Limpie Cito Ven Mira Que Bonito Se Ven Ven Ahí Viene Tania Y Allá Atrás Viene Aurina Negra Muchachos No Se Me Ahorita Fui A la Mexicana Con Tania Y Se Me Olvidó Llevarme La Cámara Pero Este Fui A Comprar La Las Costillitas De Puerco Y trocitos De Puerco Porque Lo que es Briana Y mi viejo No le gusta mucho Así como andar Chupando los Huesitos O Morderle Quitarle La Carnita Al Huesito Entonces Traje un poquito De estos Trocitos De Puerco Y tomates Traje esta cebolla Nada más Para el guisado Porque la que tengo aquí Está congelada Entonces Este Traje una Este No sé si hacer El chile En salsa Verde O juntar Estos Dos No sé Traje también Estas tortillas Estas Están ricas Estas Este También traje Dos paquetes De nopales Porque Ah como les encantan Los nopales Acá A veces He traído un paquete Y hace falta Entonces Este Traje dos Se los voy a guisar Así como A la mexicana Este Sí Por acá traje chile Jalapeño Y también trajimos Dos Este Dos jícamas Acá está la otra Ahí atrás Dos jícamas Que A Tania se le antojaban Y ahorita Ya me voy a poner Ahora sí a limpiar Muchachos Porque Llegué de la escuela De las niñas Comimos Y luego me fui a la mexicana Son las tres y media Entonces quiero arreglar Acá Para que esté Lo bueno que Aquí en la cocina No tengo mucho que limpiar Aunque se vea mucho Pero son poquitos trases Nada más Los que están allí Miren Me entretení Me entretení Me entretuve Me entretuve Este Quitándole la pelusa A este suéter Ahí la llevo Ahí la llevo Pero lo van a tener que poner En pausa Porque me siento Y me quedo bien entretenida Bien entretenida Muchachos Parezco Niña con juguete Nuevo Entonces Este Sí Voy a hacer eso ¿Qué más? Tengo que poner aquí Más Este Aguas Y sodas Y sí Aquí nada más Que ahorita les dio frío A Tania Y estaba ya acostada Con la cobija Pero más que nada Es como el piso Muchachos Voy a tener que meter La cubeta Este Y trapearle Porque Si este Y luego Como ha estado lloviendo Y uno sale para afuera Se moja los zapatos Y cuando uno entra Entra como con basurita Hojitas secas O así Por abajo de los zapatos Y ya uno se mete Y acá adentro Se empiezan a secar Y por eso hay mucha basurita En ver Mucha basurita Y Mucha hoja Entonces Sí muchachos Necesito Ponerme al tiro Y también a la misma vez Voy a ir Haciendo de comer Para avanzar Más rápido Y mañana si yo nos da licencia Tener más tiempo Para hacer otras cosas Sí Entonces Esto es lo que vamos a andar haciendo Muchachos Ponernos al tiro Nos tenemos que poner al tiro Pero bueno muchachos Hay que ir avanzando Dijeran Dejaran por ahí Hablando Y trabajando Y trabajando Y trabajando Y trabajando así va quedando acá la onda este, ya le di ahorita la otra zarandeada aquí a la carne este, ya este punto como ya ven, ya saben mis chicos, mi estufa loca, no sé quién está más loca la estufa o yo pero ahorita como ya está está apagado y ya siento que se le está bajando acá lo caliente le voy a prender como a la mitad y cuando oiga que anda ahí, truene y truene vengo y la apago así para que toda más o menos quede doradita así como está más o menos que no esté a las carreras pues para porque siento que si la si la estoy dorando así al pasito no voy a tener ni que echarle aceite ni nada porque su misma grasita la va a dorar y por acá tengo los chiles y todo eso también los tengo bajito miren bajito para que no se me estén quemando y este voy como que se mete una 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 moscota y esta ¿por dónde se metió? como el airecito de acá de atrás como que entra fresco a la casa pero como ya enfrente entra como se siente como húmedo y caliente voy por la cubeta ahorita vi que que va a llover está muy brosa vean está toda llena de se ve está llena de polen todo el palo la voy a enjuagar allá allá enfrente si no ahorita me empiezo a agarrar la cara y empiezo a ahogarme ya se nubló otra vez ay que bueno como les les decía que va a llover aquí 2 2 3 2 y 2 6 2 2 6 7 9 7 10 10 Ya se dobló Ya, que caiga el aguasal Porque ya ven que cuando llueve siempre se pone bien fresco después Voy a... con las toallitas estas de cloro, muchachos Ay, ay, se me huela Voy a limpiarle aquí, ven Se me cerró la puerta de atrás Esto de aquí Que está lleno de polen, miren Voy a darle una limpiadita aquí también Así Y también le voy a limpiar Aquí adentro Aquí, miren Me voy a limpiar Porque está bien verde, ven Todo esto Ok Ahí quedó Como que ya se quiere soltar el aguita A ver Ya empezó a brisnear Miren Al pasito, pero ahí va Bueno, ahora sí ya Se soltó la lluviecita Ahí estaba la escoba Porque ahorita me puse a barrer aquí Que estaba llena de hojas Y ahí nada más los avente, ven Y sí Entonces ya Ya Como aquí estaba seco Y estaba barriendo Se levantó el polvo Y me dio Pero La lluviecita lo va a aplacar Entonces ahora sí ya Vamos a A A A barrer primero A barrer Acá ya tengo mi cubeta con agua Ahorita le voy a poner este Poquito jabón Del de los De los Trastes Aquí tengo el morado Y cuando Y cuando se me acabe Esto Lo voy a llenar Porque ahí tengo una botella grandota De fabuloso De este morado Para subir esta botellita Allá arriba Esa la voy a echar toda Y el jabón Poquito Porque si no Nos va a hacer espuma Y no queremos Así Nada más como lo que Soltó así Miren Sí está haciendo espuma Pero no No tanta Ven No 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! muchachos este voy a echar a secar esta ropa porque ahí va el uniforme para mañana y ahorita me voy a poner a doblar una ropa que ya pues está seca ahí en el sofá viendo la tele a ver que me pongo ahorita vamos a echar unas unas toallitas de estas y voy a echar a lavar unas unas toallas ahora esta vez que vaya a ver si le voy a dejar la luz y ya por último voy a echar a lavar esa cobija pero todavía no esa va a ser la última también tengo que quitarle la pelusa a ese suéter y 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 Gracias por ver el video. 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 Ahorita lo voy a decir, ahorita que esté mi café lo voy a empezar a hacer. Gracias por ver el video. Gracias. Acá ya tengo hirviendo las costillitas y acá está el arroz que ya hice hace rato. Aquí nada más como que las angoloteé así para que más o menos se le quitara lo arrugado. Así las voy a dejar un poquito así, abrí aquí la puerta. Ahí está la otra. Y sí, voy a dejar un poquito así, me voy a ir a arreglar. Ahí van. Ahí van. Ahí van. Y ya están la mano. Ahí van la mano. Ahí van la mano. Entonces, hay mucha fila. Miren porque está toda esta fila Y le da toda la vuelta Todo allá alrededor Hasta acá está enfrente Pero Me voy a salir por aquí Ahorita muchachos Llego a la casa Edito el video Y me alacio el pelo Lo bueno que Este Me Más o menos me arreglé ahorita Pero les digo Tengo que alaciarme pues Todo esto Este pelo Necio, necio Y este Y que Hoy tengo que editar el video que les estoy diciendo Yo creo si Si me da tiempo de hacer todo Eso Y eso Solo que de la ropa Si no sé muchachos Porque Cuando venga por las niñas Ya casi Casi va a ser hora De yo irme al trabajo Pero Pues no sé Voy a tratar de hacer lo posible Muchachos Ya voy por Ya voy por las niñas Y al correo Y ando a los correos A los correos Y no hay Y hasta ahorita Apenas paré Fíjense que me alací el pelo Como en Veinte minutos Ahorita vengo chaparrito Está en la En su cobija Ahí en las labradoras Ya estoy como media lista Solo me puse el pantalón del trabajo Todavía falta que me ponga la La playera Y Me espaló Ok Bueno Están los paquetes Que me puso mi viejo Aquí De una vez Me puse a almorzar Y Y este Que Hoy luego me metí al Al baño Al hacerme el pelo Me tuve que poner Dos alfileres Alfileres No más Ay no Dos pasadores Dos pasadores Porque Estos pelos Y aquí Nada más Se ponen todos Locos Así Para arriba Y Pues Bueno Muchachos Ahorita 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 que recojan Las niñas Voy a entregar Estos paquetes Llego a la casa Me cambio Me pongo la camisa Del uniforme Y Ahora sí Para el trabajo Sí Ya llegué aquí A la escuela Este Ya me voy a bajar Por Las eufemias Por las eufemias Pero primero Pero primero Me tengo que agarrar La melena Ok Ok Vamos Bueno muchachos Dejen Voy Voy Y vengo Voy Y vengo Déjenme dejarlo Un poquito Acá Estos pelos Ok Vamos muchachos Me van a entregar Los paquetes Los paquetes Accelerados Me van a entregar Noticias Estos pelos